Con el objetivo de brindarle una mejor atención a la población menor de edad es que este viernes 22 de abril la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, Ana Teresa León, inaugurará ambos proyectos en el Cantón de Golfito. La jerarca habló precisamente de ambas iniciativas en una visita que realizó a las oficinas de la institución ubicadas en San Isidro del General este jueves. La unidad móvil es una estrategia novedosa para fortalecer la capacidad de las familias y las comunidades rurales para que promuevan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Las unidades móviles están constituidas por profesionales en orientación, trabajo social, psicología y técnico de apoyo que realizan actividades educativas con grupos comunitarios, visitan las familias para dar acompañamiento, orientación y educación. Asimismo promocionan derechos y previenen situaciones de riesgo. Con estas actividades se busca fortalecer la capacidad de las familias para responder a necesidades, derechos y potencialidades de sus hijos. Se tomó la decisión de crear primero una unidad móvil que hemos llamado de la frontera sur. La unidad móvil es un equipo que se moviliza, así como se llama, moviliza por rutas preestablecidas llevando a cabo actividades educativas y preventivas y visitas a hogares también, visitas como las que hacen los ATAPs. Es decir, llegamos a las casas, hablamos con las personas, ayudamos si se necesita algo. No vamos a quitar ningún chiquito ni vamos a ir en ningún plan de esos. Es una propuesta educativa. Esas son las unidades móviles. Y si ven los carros, son unos carros blancos que tienen muñequitos afuera. Ese es el proyecto de las unidades móviles. Así que yo invito a la gente que quiera participar en esas actividades cuando vea los vehículos que se acerquen y que pidan la colaboración. También la jerarca inaugurará el Centro de Intervención Temprana en la Mona de Golfito. Este lugar se creó para contar con un espacio de contención lúdicos educativos y socioeducativos a los niños, niñas y familias ante las situaciones de pobreza, desintegración familiar, violencia, vulnerabilidad y hasta de alta excepción escolar en la que se viven estos días. El otro es un proyecto que se inaugura también mañana en Golfito, que es lo que hemos llamado Centro de Intervención Temprana. El Centro de Intervención Temprana es un esfuerzo que estamos haciendo por ayudar a los niños y niñas escolares que presentan condiciones de riesgo. Riesgo, digo, sea conducta, sea emprendimiento, sea falta de apoyo familiar. Entonces los identificamos a través del Ministerio de Educación Pública y esos niños participan en unas actividades especiales de lo que hemos llamado Intervención Temprana. La idea es que los pequeños puedan recibir atención diaria. Entonces van una vez a la semana por cuatro horas, por ahí, y tienen actividades de refuerzo académico o con una maestra, psicológico, también se trabaja arte y se trabaja movimiento o aspectos de desarrollo físico de ellos. Entonces es como un apoyo, digamos, al desarrollo integral de esas personas menores de edad. En este momento estamos impulsando eso en Golfito. Se escogió esta comunidad debido a las situaciones de vulnerabilidad que existen. Porque Golfito es una comunidad de altísimo riesgo, o conocida como de altísimo riesgo, y hay una comunidad en particular que fue la que decidimos, que es en La Mona. La Mona es una comunidad con ciertas particularidades. Y bueno, esos niños y niñas necesitan más que otros, digamos, todos necesitan, pero más que otros. Entonces ahorita acabamos de negociar aquí la posibilidad de uno aquí en Pérez de León. Cabe indicar que la unidad móvil, el PAN, invirtió alrededor de 120 millones de colones, mientras que en el centro casi 200 millones de colones. ¡Suscríbete al canal!